Damas y caballeros, esto es la fiesta de los comediantes. Porque el que ría al último es porque no entendió el chiste. Esto es la fiesta de los comediantes. ¡Oh! ¡Yeah! Él es el comediante más fino de América, Mauricio Herrera. A ver, dame la mano. Viejo marrano. Buenas noches. No, nada más me estoy tapando la luz. Buenas noches, buenas noches. Perdone que venga yo un poco cansado y un poco lastimado y todo eso, pero tres vueltas para poderme estacionar. Y eso que no traigo coche. Lo uní para llegar porque me dijeron que era en la villa. Imagínense, vengo desde allá ahorita. No, que es aquí, en la otra villa, en la villa del señor, que está aquí atrás. Vengo volado, que vale, ¿verdad? Y antes fui a dar una conferencia aquí en la universidad. Una conferencia sobre obesidad. Nada más que no pude entrar porque estaba ahí un gordo en la puerta y toda la noche me estuve ahí tratando de moverlo. Y ya que entré, nada más había ido uno a la conferencia, eso sí, pero muy amable porque se cambiaba de lugar constantemente para que yo pudiera mover la cara. Muy lindo, sí. Y ahí le dije, estimado público, me dijo, llámame Rodríguez. Dije, ¿sabes qué, Rodríguez? Después te paso yo la conferencia en un casetito. Y ya, qué bonita está la universidad, no han ido. Yo estuve como 10 años en la universidad. Nunca entré. Sí, a la única graduación que he ido es a la de mis anteojos. Y los únicos exámenes que pasé fue el de orina y el de sangre. Y el de sangre, ¿quieren que me lo vuelva yo a hacer? Ya les dije, esperanza, que me decida. Hombre, y de pronto que veo el reloj, dije, a las 7 y media, o sea, a las 8 tengo que estar en la fiesta de los comediantes. Hasta ya salí corriendo y venía yo por Insurgentes, estaba yo en la universidad. Bajé y estaba ahí en la esquina de Insurgentes, un viejito, y le digo, perdone, ¿cómo hago para llegar a la altura donde están grabando la fiesta de los comediantes? Me dijo, pues creciendo. No, no, hombre, que quiero que me oriente. Dice, pues, ¿qué problemas tiene? No, que me oriente cómo puedo llegar a la fiesta que están aquí grabando, aquí por la Obregón. Ah, me dijo, pues da usted vuelta aquí a la derecha de Obregón, a mano derecha de Obregón, para encontrar la mano. Sí, yo también llegué tarde al chiste ese. No, hombre, estaba en una cajita y así, si hubiera estado así, pues yo ya agarro derechito para ahí, ¿no? No, hombre, ya le dije, señor, por favor, ya dígame dónde está. Dice, pues ahí está cerca de la funeraria. Y le digo, ¿cómo hago para llegar a la funeraria? Dice, pues ya se le ve cerca. Dije, no, por favorcito. Dice, pues ahí va. Un hombre, pues agarré rápidamente y me fui por insurgentes iba yo. Por cierto, la violencia que está ahora, tantos problemas el otro día. No sé si se enteraron que... Ay, ¿a qué hora llegaron? No sé si se enteraron que mataron a dos curitas por insurgentes. Salió hoy. Era que Hidalgo y Morelos. Es un chiste viejísimo. Me lo contó Zapata. Ya cuando se iba le dije, ya... Cuando se iba le dije, ya te vas, Zapata. Me dijo, no, yo traigo mi caballo, caro. No, hombre, pues ya me fui corriendo. Dije, bueno, a ver si llego. Un problema, porque ahora ya hay tantos problemas que tienen aquí en esta ciudad. Maravillosa ciudad, pero con tantos problemas. De que si no es esto, que si no es lo otro, que las lluvias que se hunden, que el... Las marchas, sobre todo la de Zacatecas, es linda. Ah, no, tú me estás hablando de las... Sí. No, hombre, las manifestaciones, ¿eh? Debían de ser manifestaciones más inteligentes. No, que todo está lleno de manifestaciones. Entonces yo el otro día me puse a pensar cosa que me dio mucho gusto. Que le recomiendo, es bueno. Entonces, fíjese que falta una guía de manifestaciones. Alguien que le diga a la gente qué va a hacer. Entonces yo dije, si todas las manifestaciones dijeran por dónde van a ir, quiénes van, por dónde le agarra uno y todo eso. Porque siempre, fíjate que... Ya debía uno de acostumbrarse a las manifestaciones, siempre hay que ir atrás. ¿Tú ya has ido? Sí, sí. No, porque si vas de lado, chocas. Y si vas de frente, ahí te quedas parado. Entonces si vas atrás, aunque sea, avanzas lento, ¿no? Entonces yo ya saqué mi guía que ya va a salir pronto a ver si la compran. Entonces dice que en la mañana abre uno su periódico y lo lee. Y ahí viene la guía de manifestaciones. Entonces ya ve uno todas las manifestaciones. Entonces dice, ay, pues a ver cuál me deja, ¿no? Según a donde uno vaya, incluso puede uno hasta transbordar. Dice, mira, esta me deja en Bucareli, agarro aquí la de Reforma. Y entonces ya va uno pendiente aquí. Yo dije, esta que me va a dejar, está aquí subiendo aquí por la de Obregón. Ay, pues aquí la agarro. Incluso vi la obra y dije, pues la agarro. Y ahí me fui corriendo. Sí, me puse atrás de un árbol. ¿Ya me agarraron? Sí, porque no veo nada. Me paré atrás de un arbolito a esperar a que pasaran y ya pasaron todos. Todos debemos ser así, todos debemos ser así, todos debemos ser así. Uy, dije, están felices, yo me les vuelo ahí. Y yo también, yo también. No, hombre, era una manifestación gay. Qué barbaridad. En cuanto lo supe, rápidamente a dar la espalda, porque si no, está uno dispuesto. Entonces ya empecé a caminar así, pero ya era demasiado tarde. No, ya eran como las ocho y media y eso. Ah, ya sé quién era. Era animador de una funeraria. Lo despidieron porque se le suicidaron dos muertos. Maestro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? A ver si toca más alto, porque está tocando muy bajo. Es que está chiquita la silla. Ah, sí, sí. Siéntese, por favor, maestro. Toque algo más alegrito, porque ya se nos fueron los de la parte de arriba. Bueno, pues muy buenas noches, damas y caballeros. Y quiero que ya con eso abarco a casi todos. Damas y caballeros. Y quizás, sí, creo que con eso abarco a todos. Quizás este no sea el momento adecuado, ni el lugar, ni el público, ni yo, para dar esta breve conferencia acerca de la influencia que ha tenido la cucaracha en la música clásica a través de las palmas que duermen tranquilas. La luna de plata se arrulla en el mar. Yo generalmente a este tipo de conferencias las he dado en lugares un poquito más amplios, como el Carnegie Hall, el Palacio de Bellas Artes, o el Estadio Azteca. Claro que siempre afuera. Ay, achi. Achi, guapos, ¿dónde me la amarré? A ver si no me descalzono. Detalles de mi madre. Detalles de mi madre, que casi todos tenemos una. Algunos carecen de ella. Bueno, yo estoy acostumbrado a tocar en pianos de cola, pero en honor a ustedes tocaré de frente. Gracias, maestro. Gracias. 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 Gracias.